Flaco, 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 iré a dite A ver tremendo, this is J-Money White Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si Yo no te hacía estremecer entre mis brazos Está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era puro amor ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de un golpe todos mis sueños No sé por qué me subiste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto Y de amar y de te juro que me arrepiento Arce Díaz, El Yor y José Colatroni Larry San Pedro, Martí, Andrés Gómez Pipa y el Negro Imperio Mauricio ya lo he dejado Te marchaste espero Dios Algo mejor me tendrá Fue un golpe duro, dolió Pero se me pasará Ya verás, la pagarás Te juro que llorarás Porque todo lo que das Siempre se devolverá Supiste hacerme mal Mataste de un golpe todos mis sueños No sé por qué me subiste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto Y de amar y de te juro que me arrepiento DJ Cristian, El Pollito Y Alvarito, el que toca bonito Anima Pantera Esto es Imperio Power Life This is J Man y Juan Sé que tú la pagarás Pues me hiciste mal Pero yo sé que al final Uno recoge lo que siembra Ya vendrá otra hembra Y de ti no quedará ni soltar Tú la pagarás Pues me hiciste mal Pero yo sé que al final Uno recoge lo que siembra Ya vendrá otra hembra Y de ti no quedará ni sombra Te marchaste, espero Dios Algo mejor me tendrá Fue un golpe duro, dolió Pero se me pasará Sé que tú la pagarás Pues me hiciste mal Pero yo sé que al final Uno recoge lo que siembra Ya vendrá otra hembra Y de ti no quedará ni soltar Y tú la pagarás Pues me hiciste mal Pero yo sé que al final Uno recoge lo que siembra Ya vendrá otra hembra Y de ti no quedará ni soltar Fuiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto Y de amarte te juro que me arrepiento Oh 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 Gracias.